La sacan lejos del área. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Gran pase a través de la defensa. Qué bien puyo ese balón. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Abre muy bien la defensa con este pase. Se la saca de encima. Ronaldinho Gaullo. Douglas Costa. La tira hacia adelante. Ronaldinho Gaullo. La juega profunda. Atención que puede convertir. Upa. Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Quita en el área. Seguimos sin goles por el momento. Pastore. Romat. La tira larga cerca del área. La tira larga cerca del área. A la va. La saca fuerte hacia arriba. Sánchez. Abre el juego por la izquierda. Mendy. Ronaldinho Gaullo. Intenta un pase al vacío. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Está habilitado. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Uf. Qué lío. Bárbaro se armó en el área. No pudieron concretar. Pero la verdad es que podría haber pasado. Dentro el arco. Ese disparo quería meterse junto al paro izquierdo. Un buen intento. Quizás merecía más. Se la saca de encima. Ronaldinho Gaullo. Está bien ubicado para encarar. Pastore. Busca un compañero. Ahora va. Revienta la pelota. Bien lejos. Rodri. La juega corta. Llega al fondo. A ver si saca el centro. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Quiso irse solo. Pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Empuja al equipo con su juego. Ahí va. Oportunidad de gol. Le pegó al arco. Quiere sorprender con el córner corto. Pelota hacia arriba. Otra posibilidad desde el córner. Pasó muy bien. Lo toca clarito. Es tiro libre. Tiro libre, amigos del fútbol. Está lindo para darle directo, ¿no? Impresionante disparo. Manchester. Toca y toca. Pero por ahora no puede acercarse al área rival. Chupo Bounting. Recibe con peligro. Rodri. Le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado. Bien defendido. Romero. Chupo Bounting abre la defensa con un paso entre líneas. Pastore la tira lejos de su campo. Laporte. La leja de su área. Señoras, señores. Se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Manchester no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un cero a cero. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Comienza el segundo tiempo. Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero. A ver, muchachos. Vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Douglas Costa. Pase largo al hueco. Rechaza la pelota. Bien defendido. Pase largo por arriba de todos. Pastore. La juega en largo. Y arranca la contra. La agarró genial. Aquí está. Es un pase que rompe la defensa. Es upside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Envío largo del arquero. Romero. Mendy. La juega hacia arriba. Volado. Volado. Pavar. Volado. Manda la pelota hacia adelante. ¡Ronaldinho Gaullo! ¡La domina! ¡A punta! ¡Dispara! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Pastore! Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. La presión sobre ese jugador fue muy efectiva hasta el momento. Pero ojo, que si el rival se aviva de los espacios que se generan, cuando salen a presionarlo, les va a partir la defensa en dos. ¡Álava! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Ambicioso, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. ¡Korenska! ¡Ronaldinho Gaullo! ¡Y levanta la pelota! ¡Se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡La juega profunda! ¡Korenska revienta y la saca del área! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Atención! ¡Cambizazo terrible! ¡Sigue gol! ¡Sigue gol! ¡Gol! ¡Excelente jugada! ¡A pesar de cansancio, aceleraron en el momento justo y ahora se están llevando el triunfo! ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! ¡Qué bien llega esa pelota! ¡Y qué bien pone la cabeza para desviar la trajetoria! ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0 estamos! ¡Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas! ¡Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde! ¡Es un jugador terrible! ¡Traba, lucha y gana el balón! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Salen de contragolpe! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Qué impacto! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta a los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora! ¡Hay que sumar gente en ataque! ¡Poner la pelota en el área como sea! ¡Y buscar el empate! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! ¡Se quedó corto con ese pase! ¡Fue buena la concepción de la jugada! ¡Pero falló en la entrega! ¡Sacan el balón y respiran por el momento! ¡Manchester solo tiene que aguantar unos segundos más! ¡Que dando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea! Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate ¡Gran oportunidad! La saca justo con buen rechazo Y vuelve a recuperar el balón Está atento y rechaza la pelota Pastore la saca larga hacia afuera Va por abajo, metió el disparo ¡Gol! 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 Que explote la garganta, que explote el corazón El autor de un corazón Ahora sí, puede estar definido el partido con este gol Cuando el contraataque es... El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado después de este partido disputado han logrado una importantísima victoria ¿qué te pareció el partido Diego? gran rendimiento de los defensores y el arquero tuvieron un nivel extraordinario para dejar su arco en cero señoras, señores, amigos del fútbol en nombre de todo este equipo muchas gracias por su compañía hasta el próximo partido, buenas noches gracias 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 ¡Gracias! 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 Amigos del fútbol, no se muevan de allí, esto está por comenzar. España frente a Francia. La juega profunda Recibe el pase en el área Ahí va el disparo Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Juan Bernat Sánchez Tira un pelotazo largo Atención que ya le pegó Se la saca de encima Caca Ahí va, abre el juego hacia la derecha Fabián Ruiz Romat Balón largo por arriba Barán La sacan lejos del área Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Pase largo al hueco Gran pase por el medio La aguantará Le pegó Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol de Francia! Se abre el partido no más. Impresionante. La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Gol, lazo. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Bueno, nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Rodri. Gran pase a través de la defensa. Pavar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se anticipa y la deja del área. Recupera. Vuelve a tener la posesión. Es un pase que rompe la defensa. Romat. La saca fuerte allá arriba. No. Hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Intenta un pase al vacío. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Está buscando meter el balón. King. 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 Ayuda en defensa. Un jugador completo para todos. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Lo tocaron. Esa infracción. Hay tiro libre. Cuando tenés esa velocidad, te exponés a que te cometan este tipo de infracciones. Es más rápido que la mayoría de los defensores. Y no lo van a dejar pasar tan fácilmente. Ay, qué pena si pasaba. Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no. Porque si no había situación complicada. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Revienta el peligro y la saca violentamente. Pogba. La juega hacia arriba. Ay, qué mal que tiró esa pelota. Qué mal centro. Se la sacó de encima. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Sánchez. Abre muy bien la defensa con este pase. Romat. Tiene gran precisión con la pelota parada. Mucho cuidado en el área. Rechaza la pelota. Bien defendido. La juega bien hacia adelante. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Está habilita. Ahí va. Puede tirar. Trata de alejar el peligro con el despeje. La pelota abandona el terreno de juego. Se va al córner. Sí, señor. Ahí córner. Ahí tiro de esquina. Saca la pelota y aleja el gran oportunidad. Ahí está. Se mueve el travesaño. Uy, 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 uy. Por poquito meten la pelota. Todo le salió perfecto. Excepto el remate final. Ahí apareció el travesaño. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Tuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. Francia finaliza la primera parte con un 1 a 0 bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos. Comienza el segundo tiempo. Francia tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo. Porque el rival va a salir con todo. Intenta una chile. ¡Otra oportunidad más! Un pase fuerte hacia adelante. En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Balón de nuevo hacia adentro. Intenta un pase al vacío. Es un pase que rompe la defensa. Quedó solo. Va a enfrentar al arquero. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡En arma de finición! ¡Viva el fútbol! Maravilloso comienzo de este segundo tiempo. Amigos y amigas del fútbol. Segundo tiempo fantástico. Se fue camino el gol. Se fue camino la gloria. Enfrentó al arquero y define de esta manera brillante. Lo dejaron solo y no falló. Puro olfato del gol. Intuyó lo que iba a ser el arquero y esperó el momento perfecto para definir. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido. Igualado en tantos. Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. Se abrió el paso con mucha calma. Pero la perdió cuando quiso patear. Malogró la oportunidad. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Caca! Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Romat busca el pase por afuera. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. Albiol la tira lejos de su campo. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego! Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Pelotazo largo y al hueco. Pelotazo largo y al hueco. Por la ubicación de los atacantes, me parece que el equipo está parado para jugar totalmente de contra. ¿O me equivoco, Diego? No, no, no te equivocás. Los delanteros no bajan para dar una mano. Se quedan bien arriba esperando aprovechar algún error del rival. Ronaldinho Gaullo. ¡Gran pase! ¡Impresionante disparo! No estuvo sutil. No terminaron bien esta jugada. Hay que aplaudirlo por el intento, pero la verdad esperábamos otro tipo de resultado. ¡Buena chance para la contra! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Estaban totalmente entregados. De milagro se acaban de salvar. ¡Le pegó nomás! ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! En verdad, la defensa puede respirar aliviada gracias a esa poca precisión de este futbolista. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. El jugador que ingresó como pueda. No, no. La jugada queda en la nada. No se gana el área. Hay que buscar por otro lado. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Gran pase a través de la... ¡Allí va! ¡El área de ahí! Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. ¡La juega profunda! Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. España realiza otra modificación. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? La agarró genial. ¡Aquí está! Saca la pelota bien lejos de área. A ver si ahora se adelantan un poco. Gran pase a través de la defensa. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Intenta un pase al vacío. Dispara el arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡No lo podemos creer! ¡Es gol! ¡Es vibrante! ¡Es inédito! ¡Es apasionante! ¡No lo aplaudan! ¡No lo dejen de aplaudir! ¡Un gol sencillamente espectacular! Tenía mucho defensor encima. No le importó. A pura destreza. Y luego definió magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota. Y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Este muchacho bien inspirado. Viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Ya dieron vuelta al marcador. ¿Podrán mantener este ritmo? Es un excelente gol. Pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. Esto es saque de banda. ¡Saúl! Se ha terminado el partido. La hora del juez. Final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Hemos visto una remontada memorable. Les dieron vuelta. Ahora, con el partido terminado. Bueno, obviamente no están conformes con la derrota. Pero saben que tienen un amplio margen de mejora. Hay mucho por corregir y ajustar. Y el técnico ya debe haber tomado nota. Amigos del fútbol. Llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego La Torre. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. La hizo muy bien. Gracias. Esta puede ser... impresionante... sin problemas... atajado... el arquero... y... para atajar... ahora... y... manda... que... pelotas... 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 se va... y... y... me parece... después... nos... vamos... el... 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 remate... descanso... se podría... es decir... es decir... nos... 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 vamos... vamos... nos... 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 la saca fuerte... la saca fuerte... hacia arriba... a ver si la puede controlar... va con todo... hacia adelante... William... la juega profunda... la juega profunda... ahí la tiene... puede venir el gol... sacan el balón... y respiran por el momento... Ronaldinho Gaullo...